Se ha sido un poco de ser Debo en mi yuno Pa' donde tu vien Se monté Se monté yo pa' ver No te saí quizá por no ver De la paqueteza divén Soy un poco de alié Me sirve paqueteza divén Soy un poco de alié No, 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 no No, no De tristeza debo en mi yuno Pa' donde tu vien La dan Se se monté yo pa' ver Si todo lo fin d'amor Se padez yo pa' douce Pa' donde yo flé croise Son go' problem lié Pa' donde tu monté Pa' donde tu exilé Pa' donde tu dominé Pa' donde tu monté yo Pa' donde tu monté yo Pa' donde tu exilé Tu montes, li exite Tu montes, amos a domine Tu montes, li exite Tu montes, amos a domine Preparan yopan yopan yopan, yopan yopan Tu montes, li exite Tu montes, li exite Tu montes, li exite Música Mienta et moi Joye Nous jouine Touché, touché, touché Dansé, dansé La guee La guee La guee Casi compadre, casi compadre, casi compadre, casi compadre Me son mi muera, babi con un sec, sec compadre, cima y es sexy, kiki, sexy, sexy, kiki This is the way, babi con un sec, sec compadre, casi 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 comp La compas a la guía O besoin de la bomba Vos vies de te 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 ¡Gracias! ¡Gracias!